Vale, antes que nada, en el guión hay que cambiar el surco rinal por la tisura rinal, ¿vale? Vale, empiezo. ¿Esto qué es? Esta es la sección 1, que es el bulbo olfatorio. La tisura rinal es esta de aquí, a los laterales, que es como una primera entrada. El bulbo olfatorio es esto de aquí, que se ve lo más oscuro. El tracto olfatorio lateral es lo que no es tan oscuro, pero que se ve aquí como una L tumbada. Y luego está el ventrículo olfatorio, que es el circulito este del centro. Y ya está, ese es el bulbo olfatorio. Luego está la sección 3. Vale, ya está. El diencefalo es este. Se puede ver el cuerpo calloso que está aquí, es esta parte de aquí, que es como un puente que está encima del septo del telencefalo. Es esta rayita de aquí, que es lo que junta el cuerpo calloso con el fornix. Estos son los ventrículos laterales, y este es el tercer ventrículo. La circunvolución del tíngulo, el sus, es esto de aquí, es esta elevación. El fornix, los plexos coroideos, son los que, es esta sustancia rosita que se ve dentro de los ventrículos laterales. El núcleo caudado es este de aquí, que se ve como más oscurito, que está justo al lateral de los ventrículos laterales. Y luego, a ver, hay unos núcleos que se suceden unos a otros, que son el claustro, es esta especie de estructura que se ve aquí, es rosita. Luego, aunque no se vea muy bien, aquí estaría el putamen, es esto de aquí, y luego aquí está el pálido. ¿Vale? Son tres ventrículos. Entre la corteza cerebral, que sería todo esto, y la sustancia, esto es la sustancia blanca, ¿vale? Lo de dentro. Pues entre la corteza cerebral y el claustro, que se encuentra la corteza interna, y entre el claustro y el putamen, se encuentra la cápsula interna, externa e interna. Luego me queda el lóbulo piriforme, que serían estos de aquí, que son como unas patitas, los lóbulos. Y por último queda el quiasma óptico, que es esto de aquí, esto rosita, que es lo más pálido de aquí. Y el núcleo del tálamo, que se encuentra justo aquí, aquí en cada lado. Y ahora vamos con la sección 6 del mesencefalo. El mesencefalo es este de aquí, ¿vale? Solo. A ver, los ventrículos laterales son estos de aquí, ¿vale? Que son los huecos. Y luego la fisura rinal es esta entrada de aquí, que lo tienes a ambos lados. El hipocampo sería esta especie de gominola o algo por el estilo, no sé. Y los colículos rostrales son estos de aquí. El acueducto del mesencefalo es este de aquí y conecta el tercero y el cuarto ventrículo. Este es el tercero y conecta con el cuarto. La sustancia gris central es esta que se ve justo alrededor del acueducto del mesencefalo. Y la sustancia negra es un núcleo que no se ve muy bien, pero que está por aquí, la sustancia negra. Y son núcleos, por cierto. El pasículo longitudinal, el dorsal, es esta mancha de arriba y el medial, el de abajo. Y luego falta el metencefalo, la sección 8, que consta de el culmen. Bueno, vamos a decir que esto es la vermis, ¿vale? Y se divide en dos partes. El culmen es el más dorsal y el lóbulo central, pues el más medial, el más ventral. Luego está el paraflóculo, que son, o no, son paraflóculos, son los de los laterales, esto con sustancia negra. Y, por cierto, la sustancia negra es el cerebelo, ¿vale? El cuarto ventrículo es este de aquí, que está debajo del... Ah, no, perdón, aquí. El debajo de la vermis, el pedúnculo cerebeloso medio, es este de aquí. Y el rostral es este. El pastículo longitudinal medial es esta parte blanca que se ve justo debajo del cuarto ventrículo. No se ve muy bien, pero es como una mancha blanca. Luego, la formación reticular es la que está debajo del... del retículo... del pastículo. Aquí justo. Y los núcleos del puente son estos que se ven en rosa más cursi. Bueno, está aquí. Ya está? Perfecto. Bueno, adelante luego.